Las chicas acá en el Twitter Te amamos y estamos con vos para siempre Ah, y eso también pasa Y me da miedo porque me están diciendo que estoy Que venga un trucho que diga Te vendo a Koki Ramírez, tal cosa No tenés manager, Koki? Estoy ahí, en plena negociación Feliz de la vida Por favor, que alguien te maneje Ahí pavito la Ayus tiró como la La primicia el otro día No la he, que decían Dale Me va a matar, Héctor Estuve con Héctor Caballero Y me está dando una mano enorme Ya basta Ya quería ir al grano Al que yo sepa que era la persona Y es él Es un grosso, se dedica a eso hace muchos años Vos no tenés por qué estar negociando nada Es que eso te desgasta No es que me dice Héctor Que resulta que sos bailarina, cantante, productora Músico, todo, basta Es que sí, nada, eso te trae un dolor de cabeza también Así que ahora a los chantas le hablan a Héctor Y yo, viste, bajé Que maneje la gente a él Que filtre, sí Lista, porque si no, no descansas No, no descansó, Gaby Te juro que no descansó No paro un minuto Te digo una confidencia No sé que me voy a poner el sábado para cantar, por ejemplo ¿Cómo? Y ya tengo que estar pensando ¿Qué me pongo? Y porque a lo mejor, mirá, hasta parezco descalza Tengo ganas como de hacer lo que se me cante Es mi show, viste Tengo ganas de ir Y le digo a mi mamá, che ¿No tenés un asesor de alta costura que te haga? Tengo, tengo en Buenos Aires una chica Y acá en Córdoba también Este, pero La tengo a Ay, ahora estamos hablando de otra cosa No me sale La tengo a Romy Meta Que me da una mano enorme Pero Como que yo soy muy Me levanto ese día A ver qué tengo Muy del día A ver qué me No puedo planificar con tiempo Tengo ganas hasta de entrar que descalza Y cantar Y sentirme como en el living de mi casa ¿Qué es eso? Y yo estoy loca Me hace reír No, no, me hace reír mucho Eso es terrible Sí, tengo ganas de pinchar el film Pero le pongamos un tema más Y la despedimos a Coké ¿Qué querés escuchar de Coké? ¿Qué querés escuchar de Coké? Ah, yo, sí Yo de Coké Ramírez De esa cordobesa Sí, sí Loca ¿Qué querés escuchar? Ay, no sé La gente que elija Que se cuide, por favor Porque sí la anunciaron en la fiesta del surubí Ojo con el surubí Por Dios, que me llamen a mí, a mi celular No sé A ver, ¿qué podemos escuchar? ¿Podemos? ¿Me faltas tú? Me gusta Y si no, no, la que te gusta a vos Ay, esta me encanta Sí, sí, dale, dale por esta hora Todo era oscuro Frío en el alma Los ojos del mundo Me dieron la espalda Sola conmigo La vida en pausa Pasaban los días También mi esperanza Y de repente Tu sombra mostrándome luz Tus manos quitándole peso a mi cruz Y hoy mírame Y hoy mírame Se puede renacer Aun después de morir Se puede dar la vida Volviendo a vivir Se puede todo y más junto a ti Lo aprendí Hoy sé que nada es imposible Cuando se ama Como tú Muerta de miedo Y tras mi corazón No permitía Que nadie entrara Tú le apostaste A que te amara Y mi futuro Desde tu cara Y de repente Solé mis amarras Volé Y te fuiste conmigo Me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!